Lleva muy lejos En tu bolsillito Hazme sentir como un niño Una vez más Llévame lejos En tu bolsillito No me dejes Me pondré a llorar Me pondré muy mal Lleva muy lejos En tu bolsillito Hazme sentir como un niño Una vez más Cuando estoy solo Yo te recuerdo Cuando me hacías cosquillas Reía y reía y amor Ahora mira Solo estoy Que solo estoy Mirando el azul De la madrugada Esperando en la cama Que aparezcas tú Mirando el azul De la madrugada Esperando en la cama Que aparezcas tú Uuuu Uuuu Cualo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.